Inventario 17BEA2548 corresponde a un vehículo Nissan Sentra modelo 2013 color gris Este vehículo es una recuperación de robo La parte delantera no presenta daño Sus faros en buenas condiciones igual que su parrilla Su emblema y su cofre El motor aparentemente completo cuenta con su batería Su computadora Cuenta con aceite de motor Su aceite sucio Cuenta con rines de aluminio Sus llantas desgastadas un 40% de vida Su fascia tallada Parabrisas en buenas condiciones igual que sus puertas Su espejo completo Pasamos al interior El vehículo es estándar cuenta con su estéreo original Cuenta con tapetes Parte interior trasera Cuenta con tapetes Su costado ligeramente tallado Su cajuela vacía no cuenta con accesorios Foldillos Constado derecho no presenta daño Y volque sus puertas En............. Cuenta con sus rines y llantas cuenta con tapetes Espejo completo Fo sword Gracias.